Nuestro maravilloso, exitoso y fructífero viaje ha llegado a su fin. De hecho, este es nuestro último día en Kiev. Hemos pasado alrededor de un mes aquí y ha sido un tiempo fantástico. Biotech se ha encargado completamente de nosotros, y lo más importante, miren el milagro que nos han dado. También quiero destacar que estamos muy agradecidos con la madre sustituta que nos ha dado el milagro por el cual estamos aquí. Mantenemos el contacto con ella y planeamos seguir haciéndolo. Estamos tan felices. Este es el regalo que nos ha hecho. Miren solo qué regalo nos ha dado. La fecha y hora de nacimiento de nuestra hija, su peso y longitud, no todas las madres sustitutas son tan atentas. Es muy conmovedor. Llamamos al complejo residencial, Sofía, la luna de miel de los bebés. Exactamente. Porque es el ambiente perfecto para los padres que realmente quieren criar a un niño. Biotech se ha encargado de nosotros, desde la comida hasta este hermoso apartamento. En el piso superior hay enfermeras, un médico, siempre tenemos acceso al personal médico. Varias veces a la semana nos traen alimentos. Limpian el apartamento cada tres días. En nuestro apartamento hay una lavadora, nos proporcionan transporte, que más necesitamos. Ya saben esto sobre ustedes mismos, pero queremos decirlo una vez más. Los honramos, ucranianos, estamos muy agradecidos y admiramos su fortaleza, valentía y bondad. Nos fuimos de Nueva York como pareja y ahora regresamos a Nueva York como familia. Y vamos a volver aquí otra vez. Estamos tan contentos con la llegada de Martina que decidimos que no se librarán de nosotros tan fácilmente. Habrá una continuación, otra pequeña Martina o un pequeño Martín. Tenemos la intención de continuar la colaboración con Biotech para tener un hermano o hermana para Martina. Esperamos que el próximo año así sea. Estamos trabajando en ello. Biotech tiene una comunidad maravillosa. Llegamos aquí solos y conocimos a muchas parejas en nuestra misma situación de diferentes países, tales como China, Italia, Alemania, Argentina, Francia, Polonia, Suecia. Argentina es el país del que yo misma provengo. Por cierto, chicos, son muy populares allí. Aunque hablamos diferentes idiomas, tenemos uno en común. Es el lenguaje del amor por nuestros hijos. Gracias a eso, superamos nuestras diferencias lingüísticas. Compartimos algunos consejos sobre la alimentación del bebé, su vestimenta y simplemente sobre la vida en general. Llegamos aquí como dos personas, pero ahora tenemos esta maravillosa comunidad y un grupo de WhatsApp donde mantendremos el contacto con estas personas por el resto de nuestras vidas. Gracias por esto Biotechs. Creo que la idea de crear un complejo como, Sofía, que representa una hermosa villa suburbana para los niños, es simplemente mágica. Y hay una cosa más que quiero mencionar. Nunca nos rendimos en nuestros intentos de tener hijos. Durante muchos años tratamos de no rendirnos, y tengo amigos que tienen hijos y siempre me decían lo mismo para apoyarme, el amor por tu hijo es ese amor que nunca entenderás hasta que lo tengas. Y ahora entiendo completamente el significado de estas palabras. Es indescriptible. Este es otro aspecto que queremos mencionar para aquellos que, como nosotros, sufren por no poder tener hijos. Pueden tener la misma historia y experiencia que nosotros. La posibilidad de ser padres ya no está determinada por el tic-tac del reloj, como es en el caso de las mujeres, ni tampoco por la edad. Pueden ser padres mayores, como nosotros. Saludables, porque nos mantenemos saludables y seguiremos siendo saludables a nuestra edad. Además, Biotechs lo hace posible. Pueden convertirse en padres a cualquier edad, siempre que aborden esta cuestión con responsabilidad y conciencia. Una de las cosas que puede ser un gran problema o dar miedo en el término maternidad subrogada son trámites con documentos. La embajada de los Estados Unidos en Ucrania es excelente. Simplemente los mejores. Tan pronto como obtuvimos todos los documentos necesarios de Biotechs, fuimos inmediatamente a la embajada. Tomó unos días, tuvimos la entrevista y después de unos días nos llamaron para decirnos que todo estaba listo. La primera vez fuimos un lunes y el jueves obtuvimos el pasaporte de Martina. Es, por cierto, de color violeta, muy lindo en mi opinión. Cada embajada y cada país es diferente. La obtención de documentos también depende de las leyes de maternidad subrogada de cada país. Y recomendamos encarecidamente a los futuros padres que se informen bien con las leyes de maternidad subrogada de su país antes de venir a Ucrania para evitar malentendidos. En el peor de los casos, simplemente tomará más tiempo obtener los documentos. Como todos sabemos, Ucrania todavía está en guerra. Por lo tanto, no pueden volar desde Ucrania a sus países en avión. Y a los ucranianos se les ocurrió muchas maneras de llevaros a casa. Elegimos la forma más conveniente, contratamos a un conductor, y primero nos llevará al VIP, donde pasaremos una noche maravillosa en un hermoso hotel, y luego, a la mañana siguiente, tomaremos un tren a Varsovia. Desde allí, tenemos un vuelo directo a Nueva York. Las carreteras en Ucrania son como hermosas autopistas, como en Estados Unidos o Europa. Son rápidas, cómodas, así que estamos seguros de que el viaje al VIP será cómodo y colorido. Recogí a Martina del hospital y sus padres estaban muy preocupados y nerviosos. Sus pies estaban muy secos y agrietados, lo que les preocupaba mucho. Pero les aplicamos una pomada y todo pasó. Aparte de eso, no hubo problemas. En general, es una bebé muy tranquila y buena. Llevo un mes hablando con ellos. Martina es una niña maravillosa y creo que sus padres no tienen nada de qué preocuparse. En el futuro, seguirá siendo una niña maravillosa, tal como lo es ahora. ¡Suscríbete al canal!